Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate los pueblos mágicos No, está increíble, padrísimo No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos hoy Suscríbanse a Voces de la Cultura Mexicana Música 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 Hola, qué tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana ¿Cómo están? Oigan, estamos 9 de la mañana En la nueva viga aquí en Iztapalapa Entre el eje 5 y el eje 6 Oigan, les quiero comentar Que es un lugar muy, muy padre Porque aquí vamos a recorrer un momento más El pasillo Donde venden lo que es mariscos y pescados A un precio muy cómodo Espero de verdad que les guste mucho este video Y se vengan y se den una vueltecita A este lugar donde hay precios muy, muy cómodos Música 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 Que calor en la ciudad Música 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 Un filete de tierra Un filetito fresco papi Para empanizar, para capea, para ceviche Contamos con la mejor mojarra Para que los esperamos para el día de mañana Camarón fresco Tenemos magre, sierra, huachinango, robalitos Tenemos, contamos ya con la corvina El día de hoy patrón Tenemos el camarón para el hotel Calamar Tienes de todo un poquito hermano Gracias a Dios patrón Tienes de todo un poquito hermano Si, tenemos ¿Qué hora saben aquí en este lugar? Aquí estamos ya presentes ya a las 7 de la mañana Con el producto puesto patrón Oye, me encanta que es una gente bien chambeadora Desde temprana hora A darle al jale como decimos Este sabe que nos tenemos que ganar el día de hoy El pan de cada día patrón Y nada más que pues preparándonos temprano Y echándole ganas a la vida patrón Eso hermano, te agradezco muchísimo hermano Cuídate mucho hermanito Que tenga buen día patrón El que lo esperamos en el mercado de la Vega en la D5 Vientos brother, gracias Buen día, saludo Calor, calor Que calor en la ciudad Que calor en la ciudad Y este que pescado es hermano Hola, buenos días Que pescado es Está muy gigante este ¿Cómo lo podemos comer este pescadote? Sarandeado El filete ¿Este dónde lo traen? Cheapán Que ricos es Seguramente es riquísimo esta comida ¿Verdad? ¿A qué horas empezaste a trabajar? A las 10 Todo aquí es temprano ¿Verdad? Todo Todos los días Todo Todos los días Todos los días Miren amigos Qué precioso se ve todo esto Oye, me encanta que los precios Son muy cómodos en este lugar ¿Verdad? Todo está muy económico ahorita ¿Verdad? Invita a la gente que se venga por favor Claro Aquí nos invitamos Aquí esperamos que la de 10 Eso Qué riquera Miren nada más Qué chulada el trabajo Hace esos señores Por acá se vienen Miren Nada más Están cargando ya las camionetas Obviamente para distribuirlas En parte de la sur de México Y miren qué bonito Qué trabajadores se ven estos Estas personas Desde las 3 de la mañana nos comentan Vienen a trabajar todos los días Y miren las tiendas bien grandes Que están Hay que llenarlas Para que se distribuyan Y miren Que otra caja Wow Manjar todo esto Qué precioso Pues vamos a continuar Conociendo la nueva viga aquí En Iztapalapa Miren nada más Este camarón tan rico El camarón cristal 150 pesos el kilo El langostino Miren En 100 pesitos El camarón 290 pesitos Es un lugar muy padre Este lugar me encanta Que son precios económicos Y aparte son bien chambeadores La neta Me encanta ¿A qué hora se empieza aquí la actividad Más o menos en este lugar? Como a las 6 de la mañana Todos los 3 de la mañana Y hasta qué hora se acaba aquí la actividad En este lugar Aquí hasta las 6 Cierra mi mercado Oye me encanta Que encontramos mariscos Pescados De todo tipo Y todo precio Sí Un lugar muy cómodo Sí ¿Verdad? Invita a la gente Que se venga a este lugar hermano Sí Estamos aquí en la de 11 establecidos Vendemos pacotilla Camarón Mojarra Oción Lo que gusten Pura calidad De este lado Bien Entonces brother Cuídate mucho Pues amigos Miren Vamos a seguir recorriendo Este lugar tan bonito Miren lo que es el camarón Que riquísimo Me encanta este lugar Porque encontramos de todo un poquito hermano Sí de todo un poco ¿Verdad? Lo mejor Y ahora que viene lo que es Semana Santa El marisco y el pescadito No pueden hacer falta en la casita Sí ¿Verdad? Sí Vamos a ir a tu local aquí Para que te vengan a consumir Cuéntame Pescadería el tío ¿Qué vendemos por acá? El camaroncito ¿Verdad? Para coctel ¿Ese es para coctelito? Para coctel Wow Qué riquísimo ¿De dónde lo traen? Chapa Chapa Sinaloa Sinaloa y Chiapas Wow Se ve de buen precio Se ve gordito Sabroso Sí, sí Fresquecito Oye y por acá veo también Ya los Sí, los aderezos Los aderezos ¿Verdad? Para el coctel Ajá Es la cápsula La brujita Salsa brujita ¿Vidente? Tenemos esto El aderezo para la talla Para la diabla Sal con ajo Ajo picado Para el mojo de ajo Wow Ricura ese lugar Gracias hermano Quédate mucho Conociendo Miren amigos Pues aquí tenemos El guachinango Bien rico 220 pesitos El kilo Bien barato Bien económico Tenemos también De 160 pesitos La curvina Fresca en 60 pesitos El kilo Miren nada más La sierra de Veracruz 125 pesitos Qué ricura Miren Y que les quiero comentar Que podemos encontrar De todo un poquito El pescado Es muy fresco Para que tú lo deleites En casita Y miren nada más Me gusta Que están los pasillos Largos Así Extensos Y desde temprana Ahora se vienen A trabajar Aquí si llegas A las 3 3 y media De la mañana Ya hay servicio De verdad que es un lugar Muy padre La gente es bien Trabajadora Podemos encontrar Este pasillo Hacia acá a la izquierda También Saturado Bienísimo Miren Hola hermano ¿Qué estamos haciendo Por acá? Aquí estamos sacando Este La chinanguito Ay que En lomitos Ese ¿Cómo recomiendas Comerlo? Ese lo puedes Hacerlo en la plancha Ajá O sea como Hacerlo en la La lonjita Ay que Puedes hacerlo En la plancha Oye y por supuesto Unas tortillas Hechas a mano Una salsita Oh manito Ahora sí Y una coca Y un fría ¿Cómo ves? Claro, claro Te invito a la gente A que se ven aquí A tu local A comprarles Claro Aquí esperamos A toda la gente Siempre Vientos Esperamos Que venga Toda la gente A comprar Vientos Que bonito Estás haciendo Ese corte Le echas amor Al arte hermano Como debe ser ¿Ya cuántos años Llevas en esto? Un poquito Como 30 años Híjole Dos maridas Y por acá también Miren nada más Cómo está Miren ahí está El muchachón El muchachón Hola ¿Cómo estamos? ¿Todo bien hermano? Con ganas de hacer las cosas Como todos los días ¿Verdad? Sí ¿Cómo no? Pues hermanos Pérense mucho Igualmente Espero que Estén disfrutando Este video Miren nada más El pulpo El pulpo Precocido En 400 pesos La pacotilla En 240 pesitos Y miren Vamos a ver por acá Quiero que se vengan Aquí a la Nueva Viga A consumir Los ricos pescados Los ricos mariscos A precios Bien cómodos Miren El bagre en 75 pesos La cortina en 45 pesos El huachinengo En 250 pesos Bueno Encontramos una variedad Es un lugar Es una chulada de lugar Miren nada más Por acá Me late que la gente Es bien chambiadora En este lugar Brother ¿Qué pasó? Bien trabajadora La gente Aquí chihuahuas No, no, no Este es lo bueno Oye Mariscos Y pescado Aquí es el lugar idóneo El lugar indicado ¿Verdad? Así es ¿Qué estás haciendo aquí hermanito? Cuéntame Miras ¿Esto para qué? ¿Cómo lo vamos a consumir esto? Para enharinar Ah, ya Oye Mucha gente aquí Se viene a consumir A comprarles más bien ¿Verdad? La mayoría ¿Verdad? Así es Es un lugar muy gigante ¿A qué hora se está abierto Más o menos aquí ya? Desde las 3 de la mañana Ya está listo Wow O sea que aquí prácticamente Toda la madrugada La mañanita Está en movimiento esto Así es ¿Verdad? Gracias brother Cuídate mucho Pues vamos a seguir conociendo Este lugar tan bonito aquí En la Nueva Viga En Iztapalapa Miren nada más Qué precios tan cómodos El Huachinango en 260 Es un lugar Me impresiona este lugar Que puro marisco Y puro pescadito Bien rica Sí ¿Verdad? Todo naturalito Fresquecito Claro ¿Verdad? ¿Aquí qué vendemos? ¿Tú qué vendes aquí? No Pues tenemos de todo Sí hermano Sí Rovalo Huachinango A ver Oye ¿Se puede que me lo muestres este? ¿Se puede? Para que la gente lo vea Miren amigos Para que la gente lo vea Quiero que se enamore ¿Cómo se llama tu local? Para que la gente que te esté viendo Hoy bodega de 16 Eso Ay qué chulada Órale Ahí está No manches ¿Cuánto pesa más o menos este? Pues vamos a ver A ver más o menos Para que se den un quemón Vamos a ver como dijo el ciego Como dijo el ciego No manches 5 kilos 100 gramos Wow Ese manjar ¿Cómo lo puedo comer hermano? Entero Limpio nada más A las brasas O fileteado Como este Ay qué rico O este Entero Rebanado para paldo Como está aquí De muchas formas Hay muchísimas formas Invita a la gente Que se venga a este lugar hermano Claro Puede venir acá En la D16 La nueva viga En Iztapalapa En Iztapalapa Exactamente Vientos bro Gracias Espérate mucho Miquel Pescador A ver amigo Básalo así bonito Para que la gente lo vea Y se enamore de este lugar Nada más Dígense nada más Qué chulo es lo chulo No manches Gracias bro Cuídate mucho Nada más Víjense en este lugar Tan bonito aquí En la D16 En Iztapalapa Oigan Les quiero comentar Que te vengas en ropa cómoda Te vengas a temprana hora Te vengas con ganas de caminar Y conocer este lugar Este pasillo enorme Que está entre el eje 6 Y el eje 5 Yo me vine temprano Son las 8 y media de la mañana Y es una actividad de verdad Impresionante Es algo bonito Es algo bonito Que podemos encontrar Cómo la gente viene Compra sus pescados y mariscos Y miren nada más Se enamora uno De tantas cosas Tantas cosas hermosas Es un lugar impresionante Esto No lo conocía De todo un poquito Hay aquí Demasiado De todo un poco Y me encanta Que la gente Es bien trabajadora Precios cómodos 10% Trabajadores Invita a la gente Que se venga A conocer A conocer la nueva viga Central de abajo En este rollo Apenas llevamos Aproximadamente unos 3 años Oye Y aquí que estás haciendo Cuéntame Ahorita estoy este Picando lo que es el El reproductor de calamar Para ponerlo A exhibirlo y a la venta ¿En cuánto está? Así queda Así queda ¿En cuánto está la bolsita? Este lo estamos manejando En el precio de 130 pesos A buen precio El cocimiento es muy bueno Y la calidad De la mejor Sí De la mejor calidad Oye Y ahorita que tiene el calorcito La época de calorcito Queda muy bien El pescadito Y el marisco En casita Sí 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 Excelente O sea Ahorita lo que tenemos que hacer Es mantenerlo Con bastante hielo Y Es una Una Este Exhibición normal Y buena Bien tu brother Gracias Invítate a la gente Que se venga a este vuelo Y a tu establecimiento Que se venga Ok Invitamos a todo A todo el público A todo México entero Que lo esperamos aquí En la D23 Tenemos de lo mejor Bien tu brother Gracias Cuídate mucho Pues amigos Qué bonito es lo bonito Estar aquí recorriendo Temprano ahora Este pasillo De la Nueva Viga No De verdad De verdad Que es impresionante Y me emociona El ver Tanto producto De diferentes estados Vienen de Veracruz Vienen de Chiapas Camarón Pescado Guachinango De todo un poquito De verdad Miren nada más Vamos a seguir recorriendo Este lugar Para que te des una vueltecita Y seguramente Te vas a ahorrar Una lanita Al venir a comprar Directamente A los productores De este lugar Miren La sierra En 85 pesos Pues espero que les haya gustado Nuestro video Desde Iztapalapa En la Nueva Viga Un lugar bien bonito Precioso Con precios cómodos Espero que les guste Nos vemos En este próximo video Adiós